Hay amores en la vida que no se pueden olvidar Hay lugares en la vida que no se deben olvidar Y ahí estoy yo, con mis ojos, y ahí estoy yo, con cara de tonto Y ahí estoy yo, junto a ti Enamorado de ti, mi amor, enamorado de ti, my love Enamorado de ti, my Shirley Enamorado de tus ojos Hay personas en la vida que no se pueden olvidar Hay cariños en la vida que no se quieren olvidar Y ahí estoy yo, con mis ojos, y ahí estoy yo, con cara de tonto Y ahí estoy yo, junto a ti Enamorado de ti, mi amor Enamorado de ti, my love Enamorado de ti, my Shirley Enamorado de ti, my Shirley Y ahí estoy yo, con mis ojos, y ahí estoy yo, con cara de tonto Y ahí estoy yo, con cara de tonto Y ahí estoy yo, junto a ti Enamorado de ti, mi amor Enamorado de ti, my love Enamorado de ti, my Shirley ¡Gracias! ¡Gracias!